¿Qué tal señores? Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy señores vamos a platicar un poco sobre los números de serie y las fechas o años de nacimiento importantes que podemos encontrar en el número de serie. Ya todos sabemos que el número de serie consta de 8 dígitos lo cual pueden formular una fecha en esos dígitos. Por ejemplo este billete que encontré tiene el 0612 del 2005. Esto representaría junio 12 del 2005 aquí en Estados Unidos. Creo que en México se lee o se pone primero el día y después el mes que sería día 6, mes 12 del 2005. Esto representaría el 6 de diciembre del 2005. Entonces aparte tiene la estrella, la famosa estrella. Entonces eso le daría un valor agregado, tendría un poquito más de valor. Ahorita les voy a enseñar un poco más de los precios que podemos encontrar en el mercado o el valor que estas piezas pueden tener. Muchos de nosotros hacemos cacerías y ni siquiera tal vez no conocemos o no sabemos las fechas importantes o las fechas que pueden tener más valor en el mercado o las fechas que los coleccionistas están buscando. Por ejemplo, déjenme hablarles un poquito de una página que encontré donde vamos a poder comprar estos billetes o tal vez vender. Porque en realidad es como les dije en el video pasado, no hay una guía que nos marque el valor de estos billetes. Así que no pregunten cuánto vale mi billete porque no lo hay. Lo único que hay o nos podemos basar es en precios de estos billetes parecidos. Por ejemplo, en esta página pues yo encontré un billete de 20 dólares que se los voy a estar dejando aquí en imágenes. Este billete tiene en los últimos cuatro números, o sea son ocho, tiene cuatro ceros y los últimos cuatro serían el año. Tiene el año de 1776. Ahora usted se preguntará por qué es tan importante el año de 1776. Bueno, en el 4 de julio de 1776 fue cuando se declaró la independencia de los Estados Unidos. Eso quiere decir que esta no es una fecha de nacimiento, pero que es una fecha importante para Estados Unidos. Así que este billete de 20 dólares, ustedes pueden ver ahí abajo con letras verdes, tiene un valor de 99 dólares, 100 dólares por decirlo así. Y en esta página también podemos encontrar el año que tú estés buscando. Ahí tú le presionas y van a salir muchos billetes con esos años y diferentes valores o diferentes precios. Por ejemplo, obviamente pues yo me fui a una fecha importante para mí que fue en 1984, que fue cuando yo nací. Entonces presionamos la fecha de 1984 y nos aparece varios billetes. Serían como alrededor de ocho billetes, pero el que más me llamó la atención pues fue ese de 100 dólares. Dije, bueno, ¿por qué? No sé por qué tan caro, pero pues hasta parece que estaba hecho para mí, porque en el video pasado les platicaba un poquito del amor que le tengo a los ochos. Entonces este tendría cuatro ochos, aparte la fecha de nacimiento mía que sería de 1984. Y este también tendría un valor de 100 dólares. Ahí podemos encontrar o pueden ver ustedes que se encuentran desde 10 hasta 20 o 100 dólares. Pero déjenme decirles que pueden encontrar aún más caros. Por ejemplo, este billete de 2 dólares que tiene la fecha del 2010. Ahora, este billete tiene la fecha del 2010, entonces para mí me hace pensar que simplemente alguien lo compraría porque es una fecha importante para él. O tal vez un acontecimiento importante que sucedió en el país, no sé. Pero ven cómo tiene la estrellita también. Entonces este billete quieren 500 dólares. Estaría un poco más caro. Entonces eso es para que se den una idea de más o menos cuánto se pueden ir estas piezas. Ahora, un grado de dificultad más sería encontrarlo con la estrella, así como el mío. Y aparte encontrarlo con la fecha completa, que sería 0612 del 2005. Entonces imagínate que encontraras un billete completo. No nada más con el año, sino con toda la fecha. Por ejemplo, otra fecha importante o las fechas que debemos de buscar o que nos debemos concentrar, pues sería días festivos, también años de nacimiento, eventos o acontecimientos importantes que hayan sucedido en el país o en tu familia. O simplemente fechas importantes que sean en tu vida. No sé, alguna fecha de nacimiento de tu hijo, de tu hermano, de tu primo, de tu papá, de tu mamá, lo que tú quieras. Entonces, o bueno, más que nada del coleccionista que esté buscando estas fechas. Bueno, supongamos que ustedes encuentran este billete de un dólar con el número de serie 02221732. Ustedes dirán, bueno, pues ahí está. A lo mejor ustedes ni cuenta se dan y ya pasó por ustedes. Porque en realidad, cuando tú ves el número de serie, pues dices 02221732, no, pues no es bueno, no tiene nada. Pero en realidad es la fecha de nacimiento del presidente Washington. Entonces imagínate encontrar con la imagen de Washington, aparte su fecha de nacimiento, aparte una estrella. Entonces serían billetes muy, muy importantes. Serían billetes muy fáciles de vender. Serían muy, muy buenos billetes. Entonces, ahora supongamos que tienes uno de a cinco y te lo encuentras con el 02121809, que esa sería la fecha de nacimiento. O el 04151865, que fue la fecha cuando murió. O el 14, bueno, le dispararon el 14 de abril, pero él murió el 15 de abril, que sería 014 o 015. Entonces, imagínate encontrar esos billetes con esas fechas o con esos números de serie. Y aparte, pues la estrella sería unos billetes muy, muy importantes y únicos. Entonces, hay que poner mucha atención y más que nada conocer las fechas que estás buscando o las fechas que quieres encontrar o tener en cuenta cuando hacemos esas cacerías de algunas fechas importantes o eventos importantes. Recuerda que no nada más son los años, sino las fechas o acontecimientos importantes, incluso hasta días festivos podríamos encontrar en los billetes. Así que todo esto es muy, muy importante que lo sepan y que lo tengan en mente. Pues yo creo que es todo por el día de hoy, señores. ¿Qué más les puedo decir? Recuerden los billetes de A100, pues traen a Benjamín Franklin. Es una persona muy importante en los Estados Unidos y también tiene su fecha de nacimiento del 17 de enero de 1706, cuando murió. Todo lo que hizo él en Estados Unidos, todas esas fechas son muy, muy importantes, señores. Así que, bueno, espero que este video les haya gustado. Bueno, en la página de Facebook voy a dejar toda esta información, la página web donde ustedes pueden ir a ver los billetes que yo les mostré, que pueden ir a checar sus años, pueden ir a checar cuánto vale cada billete. Por ejemplo, si tú estás buscando el de tu fecha de nacimiento, ahí te va a decir más o menos cuánto vale. Si lo quieres comprar, lo puedes comprar, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta información se va a ir a la página de Facebook de Michigan Diggers y esto me va a servir a mí para que tengamos un poco más de flujo en la página de Facebook. Así que todo esto se va a ir para allá y les comparto con gusto toda esta información, fotografías de algunos videos también. Así que, muchas gracias, señores. Yo me despido. Espero que este video haya sido de su agrado. Espero que no se me haya pasado nada de información y que esto quede un poco claro, que quede un poco más claro. Así que, señores, ahora sí me despido. Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y dejar el like y activar la campanita de notificaciones. Un saludo para nuestro amigo Víctor THEN de Nueva York. Fue la última persona que comentó en mis videos. Antes de empezar este video, chequé cuál era el último comentario y fue el de nuestro amigo Víctor THEN de Nueva York. Así que, las últimas personas que comenten antes de yo hacer un video son las que vamos a estar saludando. Pero, igual, gracias a todos por comentar y dejar un like. Bueno, señores, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!